Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo me voy a meter en Chrome, por lo que sea, da igual. Y era, ¿cómo era? Microbot, ¿no? Micribot he puesto, muy bien. Microbot, Micribot, Microbot, Microbot... ¡Oh, ay, cómo estamos hoy! Venga, ahora sí. Uy, la semana que viene hemos servido juegos. Muy simple, no vayáis a fliparos. ¿El qué? ¿El qué? El mayor. Algo parecido, ¿vale? No me voy a meter en mi cuenta, Nina. Nuevo proyecto, se llama Contador. Bueno, pues, primer trabajo de un compañero mío de piso en Málaga. El trabajo era, él tenía una cosa que cuenta y tenía que ponerse en la puerta del Carrefour a contar cuánta gente entraba. Bueno, era el centro comercial, el centro comercial Rosaleda, a contar cuánta gente entraba. ¿Por qué? Porque a los dueños les interesa saber cuánta gente entra, qué día entra más gente, qué día entra menos gente. ¿Vale? Entonces lo que tenía era un aparato que hacía así. Cada vez que entraba y hace clic, 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 y va aumentando. Entonces vamos a hacer lo mismo. Al iniciar, yo al iniciar voy a poner, no hagáis nada todavía. Voy a poner que ponga algo bonito para saber que funciona, ¿vale? Y que haga P. Por ejemplo. Y ahora, esto no tiene para siempre. Aquí tiene dos cosas. Cuando presione el botón A y... Voy a duplicar esto cuando presione el botón B. Cuando presione el botón A, voy a crear una variable que se llame... ¿Cómo llamo la variable que cuenta el número de personas? Contador. Contador es suficiente. Pero podéis poner N, lo que queráis. O lo que queráis, no, no le pongáis Pepe. Al empezar, se me ha olvidado, tenemos que poner el contador a C. Y ahora, cada vez que presione el botón A, ¿qué tiene que hacer? Cambiar contador por 1. Lo que no tenía mi amigo era que si se equivocaba, no podía descontar. Tenía que esperar que pasara alguien y ya está. Lo que voy a hacer es que, si se equivoca, al presionar el botón B, lleve menos 1. Y ahora tengo un problema. ¿Qué es que? ¿Cómo sé yo el número de gente que ha pasado? Porque claro, yo lo sumo, pero en la pantalla no sale. ¿Qué hago? En entrada hay, es... Espérate. Sí, al pulsar los dos a la vez. Lo dejamos así. Es que también tiene aquí, en entrada, al pulsar el logotipo. Que es esto. Lo podía hacer al pulsar A más B o al pulsar el logotipo. Que salga por la pantalla, mostrar números. ¿Qué número? Variable, contador. Dejarme que lo haga. Lo guardo. Lo guardo. Listo. Ya se ha guardado. Me voy a la carpeta y lo arrastro de la carpeta a la placa. Lo suelto. Lo suelto. Y voy a ver si funciona. Tenéis que ver si funciona. Si no, no vale. Aquí, las cosas tú que vendes, tú las tienes que hacer que funcione. Sonríe. Sonríe. Y empiezo. Le doy aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahora si le doy aquí. Cinco. Le doy aquí. Menos. Me he equivocado. Cuatro. Le sigo dando. No sale el número, me da igual. ¿Por qué número iré ya? A ver si ha acertado. Si ha acertado, te doy un premio. Treinta y dos. Treinta y dos. Sí.